¡Cheng lo trae a mi esposa! ¡Ah! ¡No, mi cielo! ¡Eso no puede ser! Seguramente se trata de alguien con alguna información. La de que mis propios ojos ponen una ciudad. ¿Está claro? ¡Dios mío! ¡Es cierto! ¡Dime! Mi amor, entiendo que toda esta preocupación te haya perturbado, pero... ¿Vieron que no la metí? ¡Ah! ¡Cheng! Aquí está Celeste. En mí Celeste.